¡Aquí está! 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! La chacra. Atrás, atrás, a después. Un quiero. Se muere, se muere. Cuatro. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, vení! ¡Eh! ¡Sudáfrica, 7-42! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Dame, dame, dame! ¡Ave, dame, dame! ¡Vamos dos pelotas en el campo, por favor! ¡Nos curamos! ¡Rak! ¡Rak, por la pelota! ¡Rak, por la pelota! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Fuera, 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 afuera! ¡Vamos! 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 ¡Veico! ¡Veico! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Fuera! 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos, todos! ¡Abajo! ¡Felicido, Chepas! ¡Felicido, Chepas! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ponga! ¡Mano! 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 Gracias. 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 ¡Arriba! Bien. ¡Seguro! ¡Número, número! 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 ¡Número, número!